Una de las posibles soluciones del grave problema migratorio que vive Estados Unidos puede ser precisamente nuestro país y su pujante economía. Y es que ahorita mismo la tasa de desempleo aquí en México se encuentra muy, muy abajo. Está en el 3%. Estamos en el momento en la tasa del pleno empleo. Sin embargo, sigue creciendo la demanda de empleos. O sea, las empresas siguen demandando más trabajadores, pero pues ya no hay más mexicanos. Todos los mexicanos que quieren trabajar tienen trabajo así de sencillo. En ese sentido, el Consejo General Empresarial ha lanzado una propuesta para que el gobierno federal empiece a entregar visas de trabajo de manera emergente a miles de migrantes que lleguen en nuestro país precisamente para que empiecen a trabajar aquí, en particular en estos grandes proyectos de diversión del New York Shoring y también las megaproyectos y mega obras. Y esto finalmente podría liberar en gran medida la presión migratoria que se registra hacia Estados Unidos. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues en estos momentos, Antenu y Blinken están llegando a México. Bueno, ya, ya como ustedes vean este video, ya llegó. Y se ha en reuniones, va a estar en reuniones con Alicia Bárcena y además con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir dos temas en particular. Uno, el tema de la migración y dos, el tema del superfaciente que empieza con FFENTA y ya no voy a seguirle para que aquí YouTube no se ponga, no se enoje con nosotros. Está en este en esta posición y es que ahorita realmente en Estados Unidos les ha ido bastante mal a los demócratas porque, una, no están avanzando en el tema de Ucrania y además el tema del plan fiscal, esta extensión que les dieron, les salió muy caro y terminaron perdiendo a un aliado que tenían en la Cámara de Representantes, a Kevin McCarthy. Entonces, ante esta situación donde prácticamente están con las manos atadas, pues le están intentando desarmar los argumentos de los republicanos, intentando hacer que México, pues se ponga bien rudo y ahora sí que seamos nosotros los que, ahora sí que a cuestión de macanazos, estemos prohibiendo la entrada de migrantes en el sur de la frontera, algo que México no va a estar haciendo. Son los Estados Unidos los que han venido causando todo este conflicto. Luego en un video me preguntaron que por qué Estados Unidos, cuando suben las tasas de interés, Estados Unidos causa dolor alrededor del mundo, causa pobreza alrededor del mundo. Y esto obviamente, si tú estás viviendo en un entorno donde la situación es difícil, naturalmente vas a buscar irte a ese lugar. Y si te dicen que en Estados Unidos pagan en dólares y ahorita el dólar está subiendo de valor, pues te vas hacia los Estados Unidos. Pero bueno, ese análisis no está para hacerlo en este video. Lo que sí, vamos a hablar de esto rápidamente. Ya llegó Anthony Blinken, va a estar, creo me parece, dos días, dos días van a estar hablando de estos dos temas. Y por cierto, llegaron a la IFA. Van a estar hablando también sobre este, esta, este superfaciente. La verdad es que me parece también ridículo que sigan intentando acusar que es México. O sea, ellos acusan que somos nosotros, los maldados, los que estamos pensando en cómo fregarnos a los Estados Unidos. Si realmente quisieran resolver el problema de los superfacientes, ya sea de esta o de cualquier otra superfaciente que exista, irían a resolver el problema con sus jóvenes. Porque siempre y cuando exista un consumidor, va a haber un, alguien que le venda al consumidor lo que necesita. Si terminan causando que los jóvenes ya no se estén metiendo este tipo de cosas, ya no va a haber país en el mundo que le esté vendiendo a Estados Unidos de forma infraganti lo que necesita. Lo tengo que decir con, como si fuera un palillo chino para que aquí YouTube no nos vaya a terminar censurando. Pero bueno, ¿qué es la noticia entonces del día? Viene a hablar del tema de migración, cómo detienen a los migrantes, cómo detienen, porque ahorita se han visto videos impactantes, donde muchedumbres de personas cruzan la frontera, ahora sí que a la mala, y esto está causando ya un temor en los Estados Unidos de que las cosas se les salga de control. Y lo que viene diciendo el presidente, nada más que no lo escuchan, es que en vez de buscar hacer la barra más grande y más gruesa, mejor ese dinero inviértanlo en los países para generar trabajo. Pero no escuchan, no quieren, a la fuerza tienes que irte por el lado inhumano y decirles que no. Un migrante no es un criminal, es alguien que quiere mejorar su vida y no tiene nada de malo querer hacer eso. Pero bueno, ¿qué es lo que está saliendo? Que aquí la inversión privada, o sea, los empresarios, las empresas, están saliendo que ellos se apuntan en la lista para que México otorgue permisos de trabajo temporales y poner a los migrantes a chambear. Y es que tenemos aquí un problema en México. En México nos hace falta mexicanos. Con las tasas de desempleo más bajas que históricamente hemos tenido, ahorita hace falta gente que quiera estar trabajando. Y esto lleva a que el migrante puede ser esa gente. El sector privado nacional está dispuesto a dar empleo temporal a una parte de los migrantes, sobre todo en los estados de que mayor inversión han recibido. Señaló Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Primero, la mano de obra debe ser garantizada a los mexicanos. Pero ahora que estamos en el mínimo histórico de desempleo, por humanidad estamos buscando los cómos con migración para poder formalizar a algunos de los migrantes, capacitarlos y darles la oportunidad. Y sí, yo también creo eso, que si ahorita México necesita gente, se deberían de hacer las facilidades para que esta gente encuentre también hogar aquí. Aquí también México es un país enorme. Entonces podría aquí la gente también encontrar casa, encontrar vida, encontrar patria. Creo que en México tenemos la oportunidad en algunas de las ciudades donde están llegando las inversiones, podemos generar estas oportunidades. Obviamente sería imposible para todos y primero tienen que ser los mexicanos y después los extranjeros, es lo que dijo. Por esta razón, al máximo líder del sector empresarial nacional aseguró que estamos buscando que sea una mano de obra temporal. Y luego en sus países ayudarlos en lo que se pueda en el tema de manufactura. Yo no creo que sea necesario que sea temporal. Ahora sí que si vamos a tener aquí el corredor transísmico lleno de empresas, pues qué más ya que se vengan aquí a México a vivir. Es qué bonito que elijan a México como patria para residir. Si los mexicanos no lo elegimos, que ellos se enamoren del país, tienen todo el derecho. Yo no veo eso como algo malo. Pero bueno, el secretario Marat Baruch Bolaños López, el secretario del Trabajo, sí está diciendo que en efecto están ya facilitando la incorporación laboral, que van a empezar a dar más permisos laborales para que las personas que estén cruzando México y quieran quedarse aquí lo puedan estar haciendo. Entonces ya existe ese compromiso de parte de empresarios a estar apoyando para solventar la crisis migratoria y que sea una solución humana. Recuerda que esta gente, pues al final del día, la papa le da el hambre, el querer una papa se da en todo el mundo, de aquí en China. Y pues ellos quieren lo que quieren. Quieren una papa, no hay ningún problema que se lo ganen y se lo ganen de forma honrada. Yo creo que eso está, eso está bastante bien. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, dejen un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse, los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.